Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes. Es un placer poderlos saludar y acompañar en este viernes social, ya fin de semana. Y me imagino que muchos ya están atentos si quieren saber cómo se van a mantener las condiciones del tiempo para estos próximos días. Me imagino que muchos ya tienen planes al aire libre, algún evento, algo que festejar durante el sábado y el domingo, pero vengo cargada de buenas noticias. Definitivamente toda la inestabilidad o todo el mal tiempo que estuvo dominando se ha retirado de la región. El sistema de baja presión se ha ido hacia el suroeste para traer consigo una notoria mejoría. Queda un poco de inestabilidad, especialmente a lo largo de la Sierra Madre Oriental, que puede traer algunos chubascos solamente sobre las sierras. Las lluvias y tormentas eléctricas quedan disponibles para el centro en sectores del sur, parte del oriente y el sureste del país. Y esto prevalece dentro de las próximas 48 horas. Hasta el momento no hay algún sistema importante que pueda generar un cambio para nosotros. Esta noche la temperatura llega a los 26, 27 grados. Un cielo medio nublado, un 10% solamente de probabilidad de precipitación en las montañas, si es que se llega a dar esta condición. Mañana, muy buenas noticias. Al menos después de la tormenta llega la calma y estamos hablando que mañana las condiciones de escasa nubosidad estarán dominando. Pero nuevamente a tener paciencia porque las altas temperaturas van a tomar el control. Estamos hablando que muy temprano el valor de 24 con un cielo medio nublado. Soleado por la tarde, 34 grados será la temperatura y por la noche 29 con nubosidad media y alta. Para los siguientes días, el domingo se repite la historia, 34 la temperatura. Lunes y martes de la próxima semana, chubascos aislados o de forma ocasional en algunos sectores. Se puede presentar temperaturas de 35 con un cielo medio nublado. Miércoles y el jueves hasta el momento, todo en completa calma. Cielo soleado en la mayor parte de Nuevo León, mañana solamente algunos chubascos para Galeana. Temperaturas máximas de 34 a 36, así se mantiene el pronóstico, mínimas de 23 a 24. En la mayor parte de Tamaulipas también condiciones de cielo soleado se estarán presentando. Las temperaturas mínimas de 23 hasta los 25, 26 para Reynosa, máximas de 34 hasta los 38 grados. Para Nuevo Laredo, 35 Matamoros, el bello puerto de Tampico, el valor será de 33 con algún chubasco en Mante. Y también para Tampico se puede presentar, y esto es válido, hacia el sur de Coahuila. Especialmente para Saltillo y también para Parras, con algunos chubascos se pueden presentar. Pero en general, condiciones de cielo soleado. Y las temperaturas altas en el rango de los 40 grados, Acuña, Piedra Negra, Sabinas, 39 para Monclova. Es lo que se estará presentando, el calor sofocante y nuevamente esta ola de calor que estará presentándose. Son los detalles del pronóstico del tiempo. No me despido, yo regreso un poquito más adelante. Familia, buenas tardes.